Bueno, continuamos con charlas de café, disfrutando desde nuestro primer programa del mes de septiembre, desde Confitería La Perla y con más invitados y con más propuestas que se van activando de a poco y que van retomando la regularidad y en este caso el teatro, otro de los espacios que tenemos muchísimas ganas de volver a disfrutar y que por suerte con protocolos mediante va recuperando esa fuerza, así que tenemos para hablar de esto aquí a José Luis Rodríguez que por supuesto está de nuevo activo con muchas propuestas y con ganas de poder aprovechar esta vuelta. ¿Cómo la habrás extrañado? José Luis, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Carla y para tu mamá Marita. La verdad que con mucha ansiedad fue un año y medio muy duro porque fue una profesión que fuimos los primeros en parar y los últimos en volver. Bueno, de a poco, al principio costó, pero bueno, ahora gracias a Dios hemos tenido muy buen apoyo del público, tanto en Tres Arroyos como en todas las ciudades donde yo hago las giras. Así que con muchas expectativas, con muchas ganas y la verdad que para Tres Arroyos tenemos varios espectáculos de mucha jerarquía, bueno, para hacer un aporte también a la cultura y para que la gente pueda distraerse, que yo creo que es lo que todos desean y que se convenzan de que el teatro no contagia, sino que el teatro cura y sana. José Luis, ¿cuántos años llevas en esta carrera? Bueno, aproximadamente 20, 20 años, sí, sin ninguna interrupción, gracias a Dios. ¿Para la pandemia únicamente? Sí, fue lo único, fue lo único. Porque a través de 20 años has atravesado y te ha tocado ser testigo y también, digamos, sufrir desde tu lugar de productor diferentes momentos del país en los que va, viste, de acuerdo, el espectáculo, el teatro es un producto de lujo, si se quiere, la gente va cuando puede, ¿no? Me imagino que nunca a este punto de parate total. No, con la gripe A fue algo parecido, pero no tan grave como esto. Y sí, todo bueno, la situación económica, ahora se juntó todo junto, tanto esta pandemia como la situación económica, y bueno, pero siempre no hay que bajar los brazos y hay que seguir insistiendo, y yo creo que apostando a traer buenos espectáculos, Tres Arroyos tiene un poder cultural muy grande, yo comparándolo con otras ciudades, y la gente nos apoya, tanto a mí como a Guillermo Duvancel, o como a Carlos Palma, que son otros de los productores que intentan traer cosas. Bueno, que haya tantos productores y tantas propuestas, también habla un poco de lo que es la demanda a nivel local, ¿no? Y sí sabemos, y tenemos la suerte de hablar con muchos de los artistas cuando vienen, de que reconocen a Tres Arroyos como una plaza sumamente importante. ¿Les gusta venir? ¿Saben que el público de Tres Arroyos es difícil, dicen también, y que hay que ganárselo? Sí, y aparte, ¿saben lo que yo noto? Se quedan maravillados con la ciudad de Tres Arroyos. O sea, yo que ando más o menos por 20 ciudades de la provincia de Buenos Aires, como ciudades como Olavarría, Azul, que son un poquito más grandes, o de la misma cantidad de habitantes, la comparan con Tres Arroyos y quedan fascinados de cómo está la ciudad, o sea, de lo que ha progresado, tanto la parte edilicia como la iluminación, la plaza, los edificios antiguos. Tengo una anécdota con Dadi Uriva, de cruzárnoslo en Mar del Plata, en otro contexto, y decirle que somos de Tres Arroyos, y Tres Arroyos, qué linda plaza, me acuerdo de Tres Arroyos por esa plaza, o sea, que los artistas tengan... Estuvo, claro, en la fiesta del trigo, sí. ¿Cómo creés que va a ser esta vuelta que, por supuesto, ahora ya se está dando? Por suerte, vos te tocó la mala fortuna de tener que suspender una obra que ahora vamos a hablar que vuelve, porque esto es un poco la nueva normalidad en el contexto del teatro, ¿no? Se van a proponer fechas y espectáculos y todo va a quedar dispuesto a la salud, que es la prioridad en este momento. Pero, ¿cómo pensás que va a ser la demanda del tipo de espectáculos que la gente va a querer consumir? Bueno, quedan pocos meses, porque, o sea, acá en esta parte de la provincia, ya noviembre, ya empieza el calor, los fines de semana, la gente que se va para las playas nuestras, que tenemos unas playas maravillosas, o sea, nos quedan septiembre, octubre y noviembre. Pero yo te aseguro que hay muchas propuestas de cosas, aparte cosas que trae también el teatro, la comisión Amigos del Teatro, y yo creo que va a ser un éxito casi todos los espectáculos, porque son variados para distintos públicos, hay cosas de teatro, hay infantiles, hay cosas de música, y creo que va a ser a full, a veces se juntan dos o tres espectáculos, como se juntaron el fin de semana pasado, pero bueno, son cosas que no las podemos manejar porque todos quisieron salir de golpe, y bueno, y son espectáculos de jerarquía y bueno, no los podés perder, porque después es difícil que vuelvan, porque hay que combinar con las ciudades cercanas para abaratar el tema transporte, que hoy el tema más complicado de todo es el gasto del combustible, por eso ya hay pocos motorhome, la mayoría de los actores se mueven en vehículos, la escenografía ya no la traen, hay que conseguirla en cada ciudad, o sea, esta pandemia cambió muchísimas cosas, y entre ellas cambió muchas cosas del teatro. O sea que un desafío para vos a nivel profesional, no solamente reincorporarte y retomar la actividad, sino poder acomodarte a estas nuevas demandas también de las producciones. Sí, sí, pero son cosas que... Menores, paradas con las ganas de volver. Exactamente, o sea, se consigue cualquier cosa, te piden un living y lo conseguís. Por supuesto, y además la gente se va a poner menos pretenciosa en algunas cosas, porque la idea es volver, yo tengo una anécdota de este fin de semana en el que se juntaron tantos espectáculos que veo a una persona, y le digo, ¿vas a ir a alguna de las horas? Hacía dos, me dice Budia, y mi marido me dijo, ¿te vas a gastar tres mil pesos? ¿Hace cuánto que no salimos a pasear? Es eso, la gente tiene acumuladas las ganas. Sí, sí, eso pasa, y por eso, bueno, o sea, vos imaginate que el día viernes, cuando trajimos junto con Carlos Palma a dos revelaciones de la voz argentina, como Lucía Irigoyen y Lucas Oviedo, y bueno, y tuvimos la mitad de la sala completa, compitiendo con dos espectáculos nacionales, como es el Gato Peter, y como el espectáculo de Tres Empanadas, con Flavio Mendoza, con Flor de la Vé, y con Juan Pablo Gelletto, que teníamos prácticamente una función llena y ya 30 entradas vendidas de la segunda función. Y que se reprogramó para el 23 de septiembre, el día de mi cumpleaños, van a venir, y queda ahí la segunda función todavía disponible. Sí, 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 ahora cambió el horario, porque al ser un día de semana, jueves 23, el horario es 20.30 la primera función, que se respetan las entradas que estaban sacadas para la primera función, y la segunda las 22.30. Bien, perfecto, porque veía algunas consultas ahí en las redes, de decir, los que tenemos ya la entrada sacada, podemos elegir a qué función ir, no, van a la primera. No, se puede elegir, se puede elegir por el problema de que como hay lugar para la segunda función, porque recién se había empezado con la venta cuando la tuvimos que suspender, así que se puede elegir, si alguien tiene problemas con el horario a las 20.30, puede ir a la función de las 22.30. Muy bien, y después se viene un espectáculo infantil también, Sí, sí, eso es el viernes primero de octubre, es el espectáculo que fue revelación ahora en vacaciones de invierno en Capital Federal, que es el nuevo show de la granja, así que todos los niños van a poder disfrutar junto con sus papis o con sus abuelos, un espectáculo de jerarquía, porque es la misma compañía que yo hace años traje, de Rapunzel, Fronsen, es una compañía muy, muy, muy profesional. ¿No estuvieron en la escuela, en el teatro de la Escuela Loma 1, en alguna oportunidad? Exactamente, hace unos años vinieron con el otro espectáculo, que era de la granja, pero ahora viene el renozo. Esforzado, y en la granja pospandemia. Exactamente. Con anticuerpo la granja. Sí, ya vienen vacunados todos. Pero niños también con muchas ganas de volver a disfrutar. Por supuesto. Y los padres con ganas de darles actividades recreativas. Aparte, lo importante de esto es resaltar que hay que cumplir con un protocolo, con el aforo permitido, que gracias a Dios ahora tenemos el 70% de la sala aprobado. Y a lo mejor en octubre o en noviembre, si todo esto mejora, podamos tener el 100%. Pero ahora es todas las personas que van con su burbuja separado una butaca de cada lado para que estén tranquilos y para que disfruten. Por supuesto, hay que ir con barbijo. Al entrar te van a tomar la temperatura, halcón en gel y después a disfrutar del espectáculo. Bien, y de todo el ritual que implica el teatro, que arranca mucho antes, ¿no? Para las mujeres ya pensando en qué nos vamos a poner y demás. Y después también es un momento de compartir y por qué no salir a comer aprovechando que los horarios, ¿no? Esto vuelve a poner en marcha un montón de rubros, como son el turismo, porque bueno, las compañías se alojan en hoteles. Las cafeterías, el remis, muchas cosas. Bueno, y después ahora en septiembre también hay otros espectáculos muy buenos, como es la reprogramación de Cacho Garay, el domingo 19 de septiembre. El domingo 26 de septiembre, un espectáculo para los que les gusta la música, es Reina Madre, el tributo a Queen, que ya vino, que es excelente. Y después hay dos cosas que a mí me gustan mucho y la verdad que son artistas excelentes. Uno que es Nahuel Penisi, que es un músico compositor. Lucas Oviedo nos habló muy bien de él, de hecho tiene algunas canciones en su repertorio. Exactamente. Ayer justo miré La Voz Argentina y cantó junto a Montaner. Un tema de Montaner. Que no es fácil cantarlo junto con él. Y después la última sorpresa que me parece que van a ser ustedes las que tienen la primicia. Es una gran cantante, famosa, nacional, que va a venir en el mes de noviembre. Bien. ¿Podemos decir? Sí, es Soledad. ¿En serio? Junto con Carlos Palma la traemos con un espectáculo que lo hizo este verano en Villa Carlos Paz, que se llama La Sole a la Carta, donde la gente que compra la entrada elige qué canciones quiere que ella cante, entonces elige la mayoría de las que son las más votadas y ese es el repertorio. ¿Todo esto va a ser en el Teatro Municipal? Todo en el Teatro Municipal, sí. Muy bien, hay que acampar en la puerta y empezar. Tenemos, podríamos decir, propuestas semanales de acá a los próximos meses. Sí, sí, en octubre, bueno, eso es lo que traigo yo. Después hay otros productores, Guillermo puede traer y el teatro, pero bueno, como verán hay muchas. Ah, y hay otro espectáculo para chicos muy bueno que es Roblox, que se hizo ahora. Es unos muñequitos que están de moda ahora, ¿viste? Porque cada uno... Sí, sí, con sus tendencias, sus intereses. Salen con los espectáculos que consumen los niños. Así que bueno, muy contento y bueno, esperando que lleguen los días y que la gente pueda, o sea, disfrutar. Y vos de volver a reencontrarte también con los artistas y con muchos amigos que te ha dado. Sí, sí, la verdad que es una cosa muy linda. Me encanta salir de gira. Una de las cosas que más extrañé en la pandemia es estar encerrado y no tener esos viajes de jueves, viernes a domingo por cuatro ciudades donde vuelvo a las mismas salas con la misma gente. Que sea con la sociedad española, con los italianos o con las direcciones de cultura, donde hace muchos años siempre les llevo espectáculos. Muy bien. Bueno, José Luis, a estar atentos entonces a la cartelera del teatro porque las propuestas ya son próximas. Hay muchas en septiembre. Tenemos entonces Cacho Garay, Reina Madre. Y tres empanadas. Y tres empanadas, exactamente. Ya están todas a la venta. Bien, perfecto. Hasta lo de Nahuel Penici también el 7 de octubre, que es un espectáculo que yo creo que los amantes... Va a ser la previa de la Sole ahí, nos vamos a ir afinando las gargantas ahí. Sí, exactamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, así que bueno. Y después sería la frutilla del potre para terminar el año con traer a la Sole. Bien. La verdad que es una apuesta muy importante, pero como me gusta mucho como persona y como artista. Hemos tenido la suerte de disfrutarla en la fiesta del trigo y es increíble. Exactamente. José Luis, muchísimas gracias por venir. Nos estaremos viendo otras bambalinas, si Dios quiere, cuando podamos. Bueno, andá a festejar tu cumpleaños. Sí, sí. Vamos a ver si puedo ir festejar con Flavio, con todo el elenco. Bueno, el espectáculo de Flavio ya vas a ver. Todo lo de él en vestuario, en producción, es algo espectacular. Y bueno, junto con el humor que le va a dar Flo y con Juan Pablo Gereto, que es un actor muy importante, con sus personajes de maestra que siempre nos ha hecho divertir durante muchos años con su gira. Así que estoy seguro que el público lo va a pasar muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, y así entonces les dejamos un poco de las propuestas que se vienen a nivel teatral de la mano de José Luis Rodríguez Producciones. Tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria, tenemos más charlas de café, pero si vos ya estás pensando en empezar a prepararte, a ponerte más linda para disfrutar de todas estas salidas que vamos a tener ya acercándonos a la primavera. Y querés, por qué no, hacerte las uñas, hacerle un retoque a tu mirada con unas nuevas pestañas. Yo te invito a que pases por tu lugar rosa. Ahí te espera Nati Ramírez y todo su staff que también se están renovando y están con muchas propuestas nuevas para esta primavera 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!